La historia empieza en un pueblo vacío y es porque a la vuelta de la esquina hay un partido de béisbol y todas las personas están ahí. Aquí conocemos a Evelyn que es la mamá, a Lee que es el papá, Regan que es la hija y es sorda, a Emmett que es el amigo de Lee, el hermano mayor que se llama Marcus y el hermano menor que se llama Bau. Andaban jugando pero de repente en el cielo se ve como que un meteorito cayendo. Todos se quedan viendo pero después de unos segundos todos se empiezan a retirar del partido. Evelyn se va con Marcus y Bau mientras que Lee se va con su hija Regan. Evelyn andaba tranquila conduciendo pero de repente una criatura extraña aplasta un coche. Evelyn se paniquea y empieza a conducir rápido y adelantito aparece un bus que tiene una criatura dentro. Empieza a dar reversa pero de todos modos el bus la termina chocando. Regan ve que chocaron el auto de su madre y trata de ir a ayudarlos pero su padre se lo impide porque hay una de esas criaturas cercas. Lee y su hija se meten a un local junto con otras personas para refugiarse. Todos ven a la criatura a través del vidrio. En ese momento suena un celular, la criatura se alerta y entra al local. Lee y su hija se van corriendo y salen por la puerta de atrás pero la criatura los está persiguiendo. Vemos que Evelyn y sus hijos están bien. Marcus se asoma por encima de la patrulla y ve a su padre y su hermana siendo perseguidos por una de esas criaturas. Un policía sale y le dispara a la criatura pero la criatura se lo termina despachando y así empieza un lugar en silencio 2. Vemos que ya pasaron 474 días. Regan, Marcus y Evelyn con un bebé en brazos salen de una casa pero vemos que su esposo Lee y su hijo Bao ya no están con ellos. Evelyn dice que va a entrar al granero que la esperen pero Regan también dice que va a ir a buscar algo. Regan entra a un sótano y encuentra como que una especie de altavoz y lo empieza a armar con su micrófono y todo y también encuentra un mapa. Mientras tanto en el granero que está un poco inundado, Evelyn deja a su bebé en una cuna y se sumerge para buscar un tanque de oxígeno. Una vez que ya tienen todo lo que necesitan, empiezan a caminar, a caminar y a caminar en busca de un nuevo refugio. Pasan por una reja y Evelyn activa una trampa de botellas que no había visto. Y empiezan a correr porque las criaturas no tardarán en llegar ahí. Por si no lo sabían, las criaturas son ciegas pero tienen un buen oído que con cualquier ruidito que escuchan van directamente hacia el origen. Pero un francotirador los está observando. Marcus andaba corriendo pero cae en una trampa de oso y su pie queda enganchado. Empieza a gritar pero su madre lo calla y en ese momento empiezan a llegar las criaturas. Ya no tenían escapatoria pero Regan saca el altavoz que había armado y coloca su aparato para el oído en el micrófono y esto parece aturdir a la criatura. Evelyn aprovecha y le dispara en la cabeza. Rápidamente se meten al edificio porque el disparo atraerá a más criaturas. El tipo del francotirador agarra a sus hijos y a Evelyn y le dice que guarda en silencio. Y se los empieza a llevar a su refugio pero una criatura los está persiguiendo. Ya los estaba alcanzando pero se alcanzan a meter al refugio. El tipo mete a Regan en un refugio más pequeño pero más seguro. Y al cabo de unos segundos también llega su madre y se meten todos al refugio. Ya a salvo el tipo les dice que no se pueden quedar que al día siguiente tendrán que irse. Pero Evelyn le muestra que tiene un bebé. El tipo se quita la mascarilla y ahí nos damos cuenta de que es Emmet, el amigo de Lee. Ya que las criaturas se habían ido salen del refugio y Evelyn empieza a curar a Marcus de la herida. Ya que terminó lo deja descansar y su hermana le coloca unos audífonos para que escuche la estática del radio. Evelyn y Emmet estaban hablando pero en ese momento Marcus deja de escuchar estática y empieza a oír música. Les dice a todos si Evelyn va a escuchar la música y le pregunta a Emmet que si ya la había escuchado y él le dice que sí, que todos los días aparece la música y que después de un rato desaparece. Regan dice que a lo mejor esa música la pusieron unos supervivientes pero Emmet le grita enojado diciendo que ya no existe nadie más afuera. Y Regan se enoja, ya en la noche despierta a su hermano y se meten en el refugio pequeño y le empieza a decir que esa no es una simple canción, que es una señal. Que estuvo investigando y la señal que les llegó es de una torre de radio que está cerca de ahí y que está en una isla. Y que ella irá y se llevará el altavoz que usó para aturdir a la criatura. Pero su hermano le dice que le va a decir a su madre. Ya en la mañana Marcus ve una nota en el radio que dice que no lo deje de escuchar y vemos que Regan sí se lanzó hacia la isla. Marcus le dice a su madre y Evelyn va rápido con Emmet, le dice que busque a su hija por favor pero a Emmet le dice que no. Ahora pasamos con Regan que andaba caminando por las vías del tren y se encuentra un vagón y se sube. Andaba caminando y ve una puerta, la abre y se encuentra un kit de primeros auxilios. Lo agarra pero al sacarlo se cae un cadáver y la termina espantando y esto ocasiona que haga mucho ruido. Llega una de esas criaturas y Regan utiliza el altavoz para aturdirla. Regan aprovecha y le dispara pero falla la bala, trata de cargar la siguiente pero se le atora. La criatura ya se iba a despachar a Regan pero en ese momento llega Emmet y la salva. Emmet y Regan se bajan en chinga del vagón y se dirigen hacia la estación de tren que está al lado. Se refugian ahí y esperan a que las criaturas se vayan. En lo que esperan Emmet le dice que regresarán al refugio pero Regan dice que no, que tiene que ir hacia la isla. Le pide ayuda a Emmet pero él se enoja y le dice que tienen que regresar al refugio. En el refugio vemos a Evelyn cargando a su bebé y nos muestran que su tanque y se está quedando sin oxígeno. Regresamos con Regan que estaba durmiendo, se despierta y busca su altavoz pero ve que no está y tampoco Emmet y piensa que Emmet se lo llevó. Sale de la estación y empieza a llorar pero en ese momento Emmet llega con el altavoz y le dice que encontró unos botes. Al final Emmet si la va a ayudar. En el refugio Evelyn sale para ir a buscar oxígeno pero su hijo sube y le dice que no se vaya. Evelyn le dice que cuide al bebé que ahorita regresa en un par de horas y ahora si se lanza para buscar el oxígeno. Por lo mientras Emmet y Regan estaban caminando hacia el bote y pasan por un puente y a la distancia ven a la isla donde tienen que ir. En el refugio Marcus estaba cuidando al bebé, la deja en la canasta y le activa su oxígeno. Marcus sale del refugio y sube unas escaleras para explorar el edificio. Ve a muchos muertos y sigue caminando entre ellos. Llega como que a un cuarto y encuentra cosas. Ve unas cortinas y va hacia allá. Se encuentra un muerto y se espanta y tira muchas cosas ocasionando mucho ruido. Marcus va en chinga al refugio y agarra al bebé junto con el oxígeno y se meten en el refugio pequeño. Pero cuando cierra la barra cae en la cerradura. Pasamos con Evelyn que llega a una farmacia y agarra todo lo que necesita y también unas vendas. Ve una puerta y la abre y ahí adentro encuentra dos oxígenos y se los lleva. Ahora pasamos con Emmet y Regan que lograron llegar a un muelle donde están todos los botes. Emmet está revisando un bote pero al no ver nada lo empieza a desanclar. Pero de repente pasa una sombra detrás de él. Emmet se alerta y empieza a revisar todos los botes pero no encuentra nada. Sigue caminando y encuentra una niña sentada. Se le acerca para ver qué tiene pero es una trampa y la niña le coloca una red de latas. Emmet se queda quieto porque ya sabe que si hace ruido llegarán las criaturas. Y en ese momento empiezan a salir personas del fondo. Pasamos con Marcus que está pasando al mismo tiempo que lo de Emmet. La criatura que seguía a Marcus tira una campana y Evelyn que iba llegando escucha todo el ruido y se dirige en chinga hacia allá. Los tipos del muelle le empiezan a tirar las cosas a Regan y se la quieren llevar. Evelyn deja un tanque de oxígeno en el suelo y dispara para atraer la criatura. La criatura se alerta y sube. Emmet le dice a Regan que se aviente al agua. Evelyn le dispara el tanque de oxígeno y a la vez Emmet empieza a correr haciendo ruido y atrapando al tipo. Las criaturas empiezan a llegar y se despachan a todos. Emmet se lleva al tipo y espera que una de esas criaturas se acerque para luego aventarse al agua. Evelyn ve que la explosión no le hizo nada a la criatura. En ese momento los aspersores se activan. La criatura se empieza a confundir y Evelyn aprovecha bajando al refugio. Evelyn ve que la puerta del refugio pequeño está cerrada. Va en chinga y deja su arma para abrir. Evelyn ve que su hijo está inconsciente pero rápidamente despierta. Y rápidamente entra al refugio pequeño. Regresamos con Emmet y vemos que una criatura se avienta pero no sabe nadar y se regresa al bote. Regan aparece en una barca y recoge a Emmet y Emmet le entrega su aparato del oído. Ahora sí Emmet y Regan se dirigen hacia la isla. Una vez que ya llegaron empiezan a caminar con cuidado. Y Emmet ve que Regan tenía razón de que todavía existían sobrevivientes. Estos sobrevivientes sí son chidos y los acogen. Un tipo que se llama Man se le acerca a Emmet y empiezan a conversar. Emmet le dice a Man que vinieron a ayudar, que necesitan la torre del radio para poder hacerlo. Ya en la mañana siguiente Emmet va a la costa y ve una foto de su familia. Pero escucha un ruido y va a ver y se da cuenta de que es el bote en el que estaba la criatura que no sabía nadar. Emmet empieza a correr alertando a todos pero ya la criatura estaba ahí despachándose a todos. Emmet agarra un niño que estaba solo y lo mete en la casa. Man se sube en chinga su coche junto con Regan y Emmet y empieza a tocar el claxon para que la criatura lo siga hacia la torre de radio. La criatura los estaba persiguiendo, se trepa el coche y lo desgarra pero después se cae. Logran llegar a la torre y se meten. Man le dice a Emmet que ya no la escucha pero la criatura aparece y se lo jala. Emmet al saber que ya no puede hacer nada se mete a las instalaciones con Regan pero también se mete la criatura. Y Emmet y Regan se esconden, pasamos con Evelyn que vemos que su tanque de oxígeno que trajo se le está acabando. Regresamos con Emmet, Regan ve la zona donde se transmite la música y se dirigen hacia allá pero la criatura les está obstruyendo el paso. Todo esto está pasando a la vez que lo de Evelyn. Emmet ve una pequeña ventana que da hacia la zona de transmisión y ayuda a Regan a pasar. Regan estaba pasando sin ningún problema hasta que trata de cerrar un cajón pero rechina tantito. La criatura lo oyó pero no sabe bien de dónde vino ese sonido. Una vez que Regan baja se dirige a la zona de transmisión. Evelyn sale del refugio para recoger la bolsa que tiró pero la criatura seguía ahí. Regan abre la puerta pero rechina mucho y la criatura se alerta a la vez que se alerta la del refugio. Emmet se avienta y Evelyn se mete al refugio. La criatura hiere a Emmet y Evelyn cierra la puerta pero la criatura se lo impide. Emmet cierra la puerta y Evelyn queda acorralada. Regan activa su aparato y aturde la criatura para poderse poner al aire. Una vez ya al aire Regan activa el micrófono y coloca su aparato aturdiendo la criatura aún más. Marcus se aturde y se quita los audífonos pero rápidamente reconoce el sonido y le sube el volumen a todo aturdiendo la criatura. Tanto Regan como Marcus empiezan a acorralar a las criaturas con el sonido. Regan como Marcus empiezan a agarrar armas. Regan agarrando un palo de fierro y Marcus agarrando la pistola de su madre que había dejado al principio. Regan le clava el palo en la cabeza y Marcus le da un tiro en la cabeza a la criatura. Regan recoge su palo y mostrándonos como ese aparato es el fin para las criaturas. Y fin. Quiero enviarle un saludo a Luis Giovanni García Álvarez, a Johan y a City2.bli por comentar los videos anteriores.